No, pues ya mismo hablo con Gloria, yo la tengo en el WhatsApp Ya los voy a... Ay, puse fue el video de la máquina de coser ¿Cómo es la canción de la máquina? La máquina de coser La tuya que te mole Ana, es que usted hay que hablar con su mamá acerca de la crianza que le están dando De la crianza que le están dando Todavía están a tiempo de rescatarla La mamá de Ana yo creo que ni se acuerda de... Hablemos de la mamá de Ana Ahora salgo, ahora salgo ¿Listo? Listo, yo dije que listo cerrado Listo, listo, listo O sea, no le apena ni no traer nada Hola, 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 hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas Tienda de regalos de Medellín Colombia Yo soy Ale Otra vez por aquí Detrás de cámara es mi mamá Hola, necesito saber si Nanita y Mili no trabaja lo que es en la vida Bueno, varias cosas y vamos a hacerle rapidito Tenemos visita Volvió el ausente Y no trajo nada para comer Sigamos Ahora, miren La cantidad de cosas tan hermosas que nos regalaron Y eso que faltan cosas La cosita del celular, las manillitas O sea, nos regalaron cosas muy hermosas Lo que queremos hacer Uno es agradecerles Por todos los regalos tan bonitos Glow nos llevó estas muñecas preciosas Que dijo una para mi mamá y una para mi Glow Te quiero contar que mi mamá quiere llevarse las dos Eso no va a pasar Pero necesito que me escribas Me dejes un mensaje Y dices, ay mamá, que es una y una, por favor, y gracias Miren qué cosas tan hermosas A este taller fue gente llena de talento Miren esto Miren esto Y miren, le voy a poner la lucecita, se ve Miren qué hermosura Miren, ese es el mío, ¿cierto? No, ese es el mío Ese es el mío No, ese es el mío Pero es que según ella Pero entonces usted parte de quién está Castañeda Miren ¿Dónde está? Miren, miren, miren Nos dieron un montón de regalos Preciosísimos, preciosísimos Esta velita prende Tiene los mismos dulces O si no, yo me puedo con el que más dulces tenga Miren esta hermosura Son unas farolas y prende O sea, al taller, a los talleres en Bogotá fue gente supremamente talentosa Miren que es que ustedes trabajan muy lindo Todos ustedes que nos siguen Todos hacen cosas divinas Miren este paquete Miren qué belleza Qué belleza María Teresa La verdad es todo Esos son los de Benjamín Sí Lo que les queremos decir Es que sabemos que estamos rodeadas de artistas Estamos rodeadas de artistas Para nosotros Ustedes son las más bellas artistas Divinos Entonces Es que sí voy a vender todo Que nos regalaron todo esto Y eso se lo dieron a Benjam Entonces queremos decirles que gracias Muchas gracias porque Están divinos Nos siguen A ver, Gloria Porque Ay, Globo Gracias, gracias Necesitaba ese mensaje Globo Es que acá adelante Entonces es que me la voy a llevar Y díganle a mi mamá Bueno Listo, entonces Gracias, 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 gracias Gracias de todo corazón Lo otro Ahora en la mañana Ay, silicona Hicimos este live precioso De esta máquina de coser Pues la verdad me pareció divino, divino, divino Ya están encargando Chicas, sí Nosotros hicimos este video por la mañana Y ya están encargando estas cajas Con la máquina para el día de la madre Muévanse rapidito Las van a hacer ustedes Para que les pidan bastante Y hagan platica para el día de la madre Miren Listo ¿Qué pasó? Que yo tenía la bolita Para poner acá Y se me olvidó Y Ana fue Y me dijo Ay, usted no se la pegó Entonces se me olvidó La forré Y se la voy a pegar Miren que este es el toque Que le faltaba Listo Que sí listo, hombre Que sí listo, hombre Pues Ay, no Hey, muchachos Que sí listo Sí Está listo Ay, no Qué gente esta Miren Miren que ese era el toque Eso no le hacen así No es de acá Donde le hacen así Ah, bueno Si ven Imagínense que yo Le hacen así Pedalana Pero Inés Le daba un impulsito No A mí me tocó pedal Que soy una anciana La tercera A usted no La Inés Le tiene que dar un impulsito Y le hace así Y empieza Así Así Porque cada vez que pedale Se columpiaba Así Listo Entonces Miren la parte Cuéntele Listo Le voy a mostrar el video Ahí está Miren que bonito Esa era la parte Que le faltaba Sigamos Bueno amigos ¿Qué vamos a hacer El día de hoy? Ábrame esto rápidamente DJ Les cuento que mañana Ya estaremos En Ecuador Del 7 al 10 de abril 7, 8, 9 y 10 Quito, Guayaquil, Lambato, Santo Domingo No son en ese orden Pregunten por la información Workshop Inspírate 2022 Una cosa espectacular Vamos con taller de Timoteo Y marcado de globo Taller de lettering Y taller de globo Urbuja Decorado con Fomi Ahí se incluye el taller De letras en Fomi Así o más bonito todo O sea Estos talleres van a estar divinos Inscripciones abiertas A ver Les estamos invitando A que compartan esa información En Whatsapp Y en todos los ¿Cómo se llama? Grupos En todos los grupos que tengan ¿Quién es este? Que me digan ahí ¿Quién es este? ¿Quién es este man? Pero hombre Aquí la cuestión no se la sé No él no sabe la canción Yo la enseño ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No han dicho Pero de aquí en Colombia Si lo deben de saber Que no se lo sepan En otra parte A mí cantanle la canción Pero es que es un TikTok Está súper regado Antes ya lo están quemando Cántalo, cántalo No es que ustedes vieran lo que está pasando acá A ver A ver Leyanir dijo que Ernesto Pérez Fray Lejón Ernesto Pérez Miren qué belleza Este es Fray Lejón Ernesto Pérez Díganle qué canta Es que canta No sé si no se van Díganle O canta o se va Ah yo canto No pues la pena No la he cantado Como en mil videos ya Ernesto Miren la belleza Miren la belleza Entonces Vamos a hacer Una ancheta Con Don Fray Lejón Que trajimos De Bogotá Esto los trajimos Los vende Hollywood A Fiches Nuestra distribuidora En Bogotá Que vende muchísimas marcas Esto es de ellos Este también es de ellos Vamos a hacer una ancheta Pero entonces Yo quiero hacer Un Fray Lejón En Pele En Desculpen Ah bueno Si es el de apellido Quiero hacer A Fray Lejón En Fomi Listo Entonces vamos a trabajar Preparadas para la acción Diana Apenas vengamos De De Ecuador Hacemos esa semana Dice así Con entonado acento Vamos a bajarlo Vamos a empezar Vamos a trabajar Es que no se le olvide La primera comunión De quien Y me invitó Hola Mi nombre es Fray Lejón Ernesto Pérez Te vengo a saludar No me conoces Pero yo a ti Si Si yo soy tu amigo Tu amigo Fray Lejón Ernesto Pérez Te quiero saludar Es que usted Ella no se la sabe Que boleta Que no Que no cante por favor Ey 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 Mili 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 No le despacho mija Bueno Como les parece Que Lo voy a dibujar Las que se sepan Ahí la historia De Don Oiga Si es que si Todas se la saben Lo voy a dibujar Lo voy a dibujar Que Esta Mili Que por qué Acá tengo la muestra Lo voy a dibujar De esto Ay Lore ya lo hizo Dice que me ganó Ay Lore Todo good Listo Entonces no lo hago Lore Se va a ir O se va a quedar Usted como lo hizo Mírelo a ver Usted como lo hizo Yo como lo voy a hacer O que 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 Bueno chicos Véanlo acá Lo voy a dibujar Estamos Estamos Ey que si estamos Estamos No Por qué no se van a trabajar Nada Todos te estamos apoyando Por qué no se van a trabajar Vean que no le trajeron café La negrearon hoy por la mañana Y la van a negrear ahora Chicas y chicos Los que de pronto Consideren ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que ya le puso a calentar el café Los que de pronto Consideren Que no son capaces De dibujar O sientes Es que me quedo igual Para supervisarte Porque Lore ya lo hizo Lore gracias Necesitaba de verdad Saber eso Los que no sean capaces De dibujar Ya saben Qué tienen que hacer ¿Qué tienen que hacer? A ver ¿Qué tienen que hacer? Los que consideren Que no lo van a dibujar Andrea lo dice ¿Usted de qué país es? Yo le digo ¿Por qué? Allí dice Las ángulas Pero en Brasil Bueno acá está esta parte Y acá tiene una atrás Una acá Tiene otra acá Y acá sale una Imprimir Muy bien Entonces para los que dibujen Vean que dice primero Esta parte de arriba Y entonces estas dos Van a quedar ahí paradas Con unas estatuas De Guatemala Bueno Para las personas Que están fuera Tengo muchos supervisores Que están fuera del país Les contamos Que Frailejón ¿Usted sabe la historia De Frailejón? Apostar a que usted sí Esto es un arbolito De Colombia Yo sé Es simplemente Que lo estamos cuidando Lo estamos cuidando Entonces Dani explicó Que es un arbolito Entonces lo estamos cuidando Lo estamos cuidando mucho Entonces está en pleno furor Aquí está en pleno furor Acá en Colombia Está en tendencia Todo lo que sea De Frailejón Está en full tendencia Entonces ¿Qué pasa cuando salen Como cuando salen películas ¿Qué tenemos que hacer Nosotros que estamos En este gremio? Aprovechar Y si la gente quiere Ah no Espérame Dani no Regañar a Andrea A lo aiza Andrea ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? El rostro de Medellín Ah no jodas Vólvete seria André Entonces ¿Qué tenemos que hacer todos? Aprovechar Lo que está en tendencia Aprovecharlo Al máximo Acá Por ejemplo Si van a hacer una primera comunión Aprovechen el enlace De Frailejón No pues Uy como así Una primera comunión De un Frailejón No volvete seria Eso tiene un ojo por acá Uy no 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 Tampoco No No le hagan caso A mi mamá Con eso No vayan a hacer Una primera comunión De Frailejón No Una cosa es que Lo queramos cuidar Pues Pero No 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 Bueno Bueno Confecciones Angelito Está en Chile Chile Listo Bueno chicos Yo creo que ahí quedó Ya vamos a hacer Es el trazo final de este Y lo trabajamos Lore ¿Así lo hizo usted O cómo lo hizo? Cuente a ver Lore se fue Y dijo No 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 A esa muchacha No le va a salir A esa muchacha De hormiguita No le va a salir Ese Frailejón No Lore No piensa eso de mí Yo sé que Lore Me apoya en todo su furor Dice Ivana Felicidades De verdad que son unas duras En lo que hacen No demuestran No demuestran nunca su cansancio Son unas guerreras Mujeres Ejemplo A seguir Ni lo enferma Ni nada Nosotros somos así Si supieras Cómo estamos Ahora Bueno Listo Vamos a A trabajar Esta la voy a hacer Con una sola La vamos a cortar Ya está listo este asunto Entonces vamos a trabajar Que le pones corbata Corbata Y por qué corbata Él tiene corbata Bueno El rey Dejo que lo conozco Ay no No muchachas No me asusten Bueno Mientras corto Ay no Es que Dibujas muy bien Ay gracias Mi mamá dice Que hago muchas rayitas No Ni tantas A mí no me parece Que haga muchas rayitas Lore Ajá Ajá Lore Ajá 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 Hola soy Nueva Un saludo muy especial A los Nuevones Y a todas estas Antiguas También Un saludo Muy especial Ajá Ismer Ismeri dice Entonces para una primera Como le ponen una corbata No Pongámosle El ángel Unas alas Para el ángel No, no sé Le aseguro pues Que no falta Que pongan este ya De unicornio Fraile Frailecornio Con toda seguridad Bueno Que cuentas de la roja Y una roja y una de las otras Entonces vamos a darle este asunto Voy a hacer este en verdecito Chin chin pum pum Parece como un pulpo Si o no Parece 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 Y Si tienen un cafecito Pues como diferentico Ahí en foamy A pensé que era un tintico Bacano Pero no Es que Ale Te enviaré foto Y verán Me debería ganar Un paquete de anillos Pero Lore Que es esta inseguridad Como así Porque Interés Cuanto vale Es No sea como yo Esos anillos son hermosos No sea como yo Hay que sentarnos a hacer anillos Hay que sentarnos a hacer tantas cosas La otra manito Que la dejé ahí pegadita Del molde Es el otro café Que es como más vivo Si o no Páralo acá Se lo pasamos No ya Lo hice en este No Que quede bonito No 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 Lo que fue Fue Sin mucho O sea que se puede decir De marinerito Ay no no Ay no no Ay no 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 Ay no Si están muy locas No 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 A ver Den más ideas Den más ideas Bueno Esto va a estar Yo creo que muy fácil Lore ¿Usted cuántos ojos le hizo? De más que le hizo ocho ¿Cuántos tiene? Abre y me dice No tiene Como seis Pues este no tiene Y no cinco Ay no Cuántos tiene Tiene uno Dos Tiene cuatro Cinco Y yo no sé Yo lo tenía ahí Chicos ¿Qué hicieron el peluche Del frailejón? ¿A dónde quedó el frailejón? Sin seguridad Yo no lo tiré Yo lo puse acá cerquita Este tiene cuatro Ah Ah mira Que son cinco Es que este es un ojo Sí Y esta es la boca Bueno Tengo esta parte lista Lore Es que cinco Los que están en esa imagen O sea que me quedó muy gordo Oiga que lo puede disfrazarte cupido Fray le pido Pero si uno que tiene corazoncito No uno casa O uno que es un arbolito ¿Cómo así? Le dije es insensible Los que han Y los cuatro del frente Y uno de atrás Pero es que uno de atrás Tenemos todos Claudia Bendito sea el señor Muchacha ¿Cómo decís eso? Que saludos de España Me encanta escuchar Tanto de dicharacho ¿Tanto qué? Gracias María El soporte Pongale el bigote Para que sea el papá de brailejón Pero ¿Qué les pasa? Bueno Este tiene el bracito Acá se abiertico Chicos ¿Cómo está quedando? Hermoso ¿Qué? Uy Pero es que si me están tirando feo hoy Bueno siempre A ver A ver ¿Cómo está quedando? Está demasiado fácil Demasiado Los que dicen en el fray lejón Vayan diciendo ¿Cómo está quedando? Y los que quieran Este peluche de fray lejón Y esos mooks Que están hermosos Hollywood Afiches Que es el distribuidor de hormiguitas En Bogotá Que tiene productos hermosos Que por ahí Les mostramos un montón Les hicimos dos videos Mostrándoles un montón De productos que venden Ya saben pues ¿Qué alguien le contesta a Sofía Vargas Con qué hace el La sombra? Sofía Se hace con lo que usted tenga Es que que alguien le contesta Y le contesta a ella No Está lleno El corazóncito Les parece muy lindo Debería ser tonto Un tono de café más claro Ah sí Pero me encontré Este fue el primero Que me encontré Y bajé Y lo hice con ese Ustedes Lo hacen en el café Que es más vivo Más cheverongo ¿Listo? Bien avispaditos Pues Vamos a empezar a pegar Ese Mire que es que es muy diferente Este es más nice Listo Pero Yo ya agarré Este tono de café Y acá se fue No voy a repetir Todo este asunto Ustedes las hojas En dos tonos Ustedes tienen Los dos tonos de procesos No Vamos a calmanos Es que estoy en proceso Que sí Que vino todo Vamos a poner Oiga pero es que Mi mamá me anda acosando Dice Sofía Vargas Vale muchas gracias Hasta hoy empecé A ver su página Y me encantó Bienvenida Que se va a volver Adicta A nosotras Oiga Esta mía Es tremenda Es que lindo El fray ojo Sí El fray lejo Ay hombre ¿Qué le contestaron Por ahí? Que lo podía hacer Con una base de agua Con tiza Con lo que tuviera Con lo que tengan A la mano Es súper fácil Una de las cosas Más fáciles Que hay en cuanto Al foamy Es ponerle la sombra Es mucho más fácil Cortarlo Es mucho más fácil Hacer la sombra Que cortarlo Cortarlo Ya es donde Tiene que quedarle Demasiado lindo Y pulido Hola hormiguita Deje de ver el taller De Rosetones Y dije Soy Ana la abogada Esperando que vuelvan pronto A Bogotá Se que hable Me extraña Ay Ana No he podido dormir Sin ti Anoche fue una noche Dificilísima sin ti Yo dije Necesito ir donde Ana Yo necesito Pero Ana Porque no va A los talleres de Ecuador Uno Dos Tres Cuatro A ver el verde oscuro Es que adicta No hormiguita Si míralo acá Vea pues Ahí va la cosa Bueno entonces No lo va a pegar Sobre negro Sino que lo va a pegar Sobre este Como para darle Otro toque No Este dice Este dibujito Este dibujito Tiene Como una Por acá Una por donde Tiene Tiene como esa Por acá Voy a hacerle Una más delgadita Por el otro lado Acá Como que Luzgaria hacía rato Que no nos veía A ver Cuente por qué Katrin Muchas gracias Dice De Palmira Saludos al grupo Tengo Tengo otra Será que Esta me quedó Muy gordifloncha Muy cortica Esta la voy a pegar Por acá Bien Dijo Esta me quedó Muy cortica ¿Qué hizo? La desperdición No Inmediatamente La busco Puesto Y esta Que debía ser Más larguirucha La amo Por acá Yo me quedé Con ganas De verlas De frente Porque si En los cursos Virtuales Les amo Recocha No me imagino Presencial Ustedes Acercarse Miren Con Lorena Lore Cuando se vaya A escribir Para un taller Con nosotras Pone otro nombre Porque si es usted No la recibo No la No la inscribo Yo Y ya Usted me dice Sorpresa Y ya Pues alguna cosa Hacemos Pero Así pues Como avisada 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 No Pídese A ver Cómo va Cuadrar Ese asunto ¿Cómo lo va a cuadrar? Y si no la cuadramos Dicen que Desde Acacia Meta Todos preparados Venimos con talleres En Medellín Venimos Organizar talleres En otras ciudades Oiga Hoy nos hicieron Una propuesta Lo más de chévere En Medellín Entonces Venimos de Ecuador A tirar talleres No a tirar la casa Por la ventana Mentiras Prácticamente sí ¿Qué pasó madre? Mire Marisol dice Buenas tardes ¿Qué personaje es? Disculpe No me las sé todas Gracias y bendiciones No te preocupes Ah pero canto Y me dicen que no cante Este es Hola Canten Mi nombre es Fray Lejon Ernesto Pérez Te quiero o te vengo Te vengo Te vengo a saludar No me conoces Pero yo a ti Sí, sí Yo soy tu amigo Tu amigo Fray Lejon Ernesto Pérez De menguas La cara Luz Y no, no Que esto sea serio Compórtense ¿Cuándo cae algo serio? Luz Yo Sigamos Bueno Cuando estemos En Cali Cuando vamos para Cali Vamos a recoger De todo De Palmira De Manizales Me imaginé recogiendo algo O sea No dije Yo que vamos a recoger En Cali Cuando vamos a Montería Vamos a Entonces ahí tenemos De ¿Cómo se llama? Este Donde estuvimos paseando tanto La monquita Lorica Entonces Cuando estemos en Montería Recomendé de Lorica Y de todos esos pueblos Ahí cercanos Esa es la idea Pero ¿Cómo así vamos pasando Por ellos Y dónde los montamos O qué? Ay Si lo Llevamos una ¿Cuáles en Aula o qué? No, una Aula No, tampoco Así en una Aula Ellos no son tan animalitos ¿Cómo se? Una escalera Una escalera Chiva, chiva Una chiva Las llevo desde Sogamoso Boyacá Ahí nos dieron un queso Y cuando me lo entregaron Me dijo De Boyacá para ¿Cómo fue? De Boyacá para hormiguitas Es que ese Ese muñeco tiene más ojos Que ellos Tiene más ojos Que una piña Tiene más ojos Que Bruno Cuando le digo todo Es que Sí Están en Bogotá O en El distribuidor Es Hollywood Ahí está El tele Ese frailejón Lo consiguen Sí Que eso es un programa Ambientalista De señal Colombia Lo sabe cualquiera Lusa ¿Por qué me miraste así? Lo que pasa es que Es un árbol Que en estos momentos Lo estamos cuidando Y ya salió El día de la mujer ¿Cuál es la idea? La idea es cuidar El medio ambiente Y en ese medio ambiente Están cuidando Ciertos árboles Que los estamos acabando ¿Usted alguna vez Ha visto un árbol Un frailejón En vivo En directo El árbol Como tal? Usted también Dice Me encanta Todo lo que hace Trabajar el foamy Es complicado Un día intenté Hacer un dibujo Y me quedo muy chueco Ay chueco Esa palabra También me encanta Pensé que era más fácil Es que Ale tiene tanta destreza Que lo hace ver Súper fácil Es fácil Pero es que Tiene mucha paciencia Chicos Trabajar foamy Es fácil Es simplemente Eso Práctica Mucha Mucha Práctica Bueno vea Acá Ay Jenny Es que ahí Si les gustó el queso Jenny no he comido Vea Nos dieron tu queso Y nos dieron Yo creo que fue Tu queso Espera Que fue Durán Nosotros Nosotros nos dió Otro queso Con una Con una Lo que le toca Oír a uno En esta vida Donde tiene el ojo Como por acá Y Acá Y estoy acá Usando un Sharpie normal Común y silvestre Oiga lo que dice la orina Práctica y amor Todo lo que ustedes hagan Con amor Les funciona Les recuerdo Y eso Se lo hablé a alguien Si usted hace Las mejores empanadas No trabaje Pomi Si no es capaz Dedíquese a hacer las mejores empanadas Así es De fácil acoso Y si del cielo te caen limones Aprende a hacer limones Eso fue una canción Eso fue una canción Que yo escribí Y si del cielo Te caen huevos Aprende a hacer Vamos a hacer Huevos Gritos Ay Jesús Ay no, no Me pega unos sustos Yo no entiendo Por qué No, no Nadie entiende Este es Como Biscorneto O sea Este sí No lo puedo atacar Por la espalda Pues es que nadie Se debería atacar Por la espalda Ay no No Me mató la risa En cuestión de segundos Dice Marta Es hermoso Los conozco Porque soy de Manizales Y tenemos muchos En el nevado Dice Ana Ana Cuba Ale es espectacular Sus talleres son hermosos Hasta para los que No sabemos nada Como yo La señora Claudia La más tierna Ay Ana Pero usted ¿En cuál taller estuvo? Que yo no estuve Espere porque Es que entonces Me iba a hacer falta No, no, no O sea No, no, no Espere porque Es que en ese No estuvo ella Espere, espere Vamos a volver a hablar Este asunto Bien Ya me dice Que le respiraba En la oreja Aquí estoy respirándole Pero, pero Ana Mi mamá La más tierna No es cierto que sí Lusa Dígame usted Ana Usted cuánto lleva Trabajando acá Y mi mamá Es la más tierna Diga que no No le dé miedo Ana No le dé miedo Que yo la defiendo Yo soy su jefe Soy tierna Ana, yo te Ana Se me dijo Que le dijera Que no Es que tiene un ojito picho No Picho tendrá muchas cosas ¿Quién sabe? Claudia ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? Pero le dijeron Tiene un ojito picho Bueno Y las florecillas Son Según las imágenes Son como de tres ¿Será que yo entré a otro taller Que no era la señora Claudia? ¿Cómo sí? No, no Mi mamá tierna Es como decir Que yo soy Muy querida No Los marcadores Duran mucho Si usted lo sabe cuidar En el taller de marcados Y globo Les enseñamos a cuidar Los marcadores Les decimos Todo ¿Por qué? Imagínense que les decimos Que no maten un sharpie Ni que maten un micropunta Nosotros les enseñamos A cuidar Todo 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 Chicos Pila los de Ecuador Vamos a estar Siete Ocho Nueve Y diez O sea Ya Estos días Mañana les hacemos video Desde el aeropuerto Yo voy a pilotear El avión Miren Les pregunto La máquina de coser De esta mañana ¿En cuánto se puede vender? Oiga Ya les conté Que me encargaron De esas máquinas Ya ustedes Hicieron la muestra Para que vendan Ya hicieron la muestra Nosotros dijimos Que en treinta y dos Ana Por eso Es que eso es lo que me asusta Si usted estuvo En todos los talleres ¿Cómo va a decir Que mi mamá Es la más tierna? ¿Vos qué te pasa? Ana No es cierto Que a usted le fue muy bien Conmigo Ana Se estuvo muy pendiente Y usted Ana Ay André Nos mando estrellitas Gracias Es un frailejón Es una especie De planta Que lo que hace Es que con los pelitos Que tiene en sus hojitas Absorbe la neblina Y la convierte en agua Más o menos así Y es un icono En Colombia Cántalo otra vez Cántalo otra vez No ya no Usted me tiene acá Como recreacionista Oiga Y Casi se ahoga Ay no Espera Esto me quedó muy feo Me va a tocar dibujarlo ¿Quién fue el que acabo de decir? ¿Cómo era? ¿Qué era? ¿Qué era? Él me dijo Ya lo voy a decir ¿Quién es? Denme un segundito Yo lo busco Yo lo encuentro Que lo encuentro Lo encuentro Ay hombre Por Dios Luisa sepulta Luisa Y si me quedó bueno Usted que conoce el tema Pues porque es que Preguntarle a mi mamá O a las que están acá En este momento Si es como Usted lo conoce también Pero yo porque no me acuerdo Ah verdad Que la que estoy en Manizales Fui yo Ah verdad Y quiere que le cuente Haciendo qué Quiere que le cuente A ellas haciendo qué O quiere usted Que diga Por qué a ese Misteriosamente Yo tampoco fui Así como no voy Para Chile Ya entiende Entonces ya vamos Entendiendo Por dónde va el asunto A Manizales Tampoco me llevaron amigos Mis papis a mí No me cogen cari No se dejan que No yo no entiendo Qué les pasa No me brindan La oportunidad Yerick O Yerick Vea Si usted se lo va a comprar A Andrea Tiene un precio Porque ella la distribuidora Nosotros no somos Los distribuidores Nosotros tenemos que vender Aquí el precio Que se tiene que vender En el almacén ¿A cómo son? Todavía no sé Ay hombre Es que Ale Que cantar No hace parte Del contrato No pero es que Me pone pues No, 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 no Ay hombre Pues la verdad Yo les quiero decir Que yo lo vine a conocer Hace muy poquito La canción Ah Yo pensé que otra No Y después le mostré No Esta nació Conociendo eso Luz Ay tampoco Ya ni me dijo Madre ¿Cómo así? Eso es famosísimo Que yo no hay que Están seando a Benjamín Ya lo tenemos saturado Bueno Es que doña Claudia Acaba llevando Leña al Monteviero Así es Pero ustedes Si pues Eh Ave María Eh Ave María Lo que le toca ver a un Dice Alexandra Ramírez A mí me encanta Todo lo que hacen Pero yo si quiero Un taller presencial Siento que así Aprendo más No lo he intentado Virtual porque Me complico Pero escucho mucho Los talleres Y tengo curiosidad Pues mía Somos muy chéveres En cualquiera De los otros talleres Pilas Que la curiosidad Lo Andrés dice Usted no ha pensado En exportar a otros países Los materiales que usamos No es que los materiales Que usamos Eh Están prácticamente En todas partes Cuando nosotros Hemos ido A Todas las partes Del mundo Que hemos ido Eso es que habla Mucha Uy no 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 Para lo que le dio Por ejemplo Andrés Es que se llama No es cierto Por ejemplo Nosotros Eh Vamos para Ecuador Y no llevamos Nada de material ¿Qué hacemos? Vamos y trabajamos Con los materiales Que tiene cada país La idea es Enseñales a trabajar Eh Con lo que tienen A la mano Pues yo creo que Pues yo que hice Y usted no hizo nada Es que fue sin querer Fue sin querer Muchas gracias Por las estrellitas Bueno chicos Dice así Con el tono Acá lo tiene Cuando Abreme este Cuando tenga La ancheta Lista Voy a hacer una ancheta Entonces con este Mug Véalo acá quedó Vea En Cali Tenemos distribuidores Angie está por ahí Para que de la dirección Miren pues Entonces miren Este Voy a hacer una ancheta Con el peluche El Mug Le voy a parquear Por ahí A este Que dice En Fomi Y ya le vamos a poner Dulcecitos ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Quedó muy nice No Jexy Bale En Puerto Rico Hemos amenazado Que vamos ahí Puerto Rico No Costa Rica Ah Costa Rica Bueno es que Tienen rico Como que todo ¿Qué es lo que pasa? Claudia ¿Qué es esta inseguridad? Pero en Puerto Rico Todavía no tenemos Es que mi calificación Hablamos por interno Uy, 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 Lore No me asuste, no me asuste Y con ustedes La ambulancia Pero yo creo que nos siguen De varios puntos de partida Porque ya van a transmitir Ya van a transmitir ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a RR? Se llama Para Ilejo Chicos Recuerden Vamos a estar en Ecuador Salín Viajamos mañana Vamos a estar Ya mañana a esta hora Ya casi estamos en Ecuador No sé Talleres son 7, 8, 9 y 10 7, 8, 9 y 10 Ya Son todos estos cuatro editas Que siguen Tres talleres maravillosos No se los vayan a perder Y recuerden que tenemos Mientras llegamos Para hacerles más talleres nuevos Tenemos 22 talleres virtuales Disponibles Preparado Medellín Porque llegamos con muchas sorpresas de Ecuador Con talleres acá Y estamos tratando de solucionar el espacio en Cali Que no sabemos dónde van a ser los talleres Para poder poner fecha ¿Listo? Los talleres Las decoraciones de Mickey Métete a YouTube o no En la página Pero nosotros hemos hecho decoración de Mickey Mouse Listo Chicuelos Bye, 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 bye Yo me los invito a conocer Personalmente Paramos de Santurban En Santander Ah, listo Y como nosotros Comín La verdad O sea Somos tan fáciles Es que Ali a mí me bloqueó Y la batería Uy, uy, uy ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Vamos a hacer un ensayo Grace Grace Usted ya se anotó a los talleres Que ya mañana estamos allá Ojo pues Listo Chicos Bye, 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 bye Mi mamá no quiere finalizar Listo Chao, chao Se les quiere mucho Se chifló Chao